Ya estamos en contacto, como habíamos anticipado, con el concejal Leandro Irasú, flamante concejal en realidad. Bueno, en el marco de qué se da, sabemos que es una licencia de la concejal Maggi, en principio, ¿no?, para después adentrarnos en el proyecto. ¿En qué marco, de qué licencia has asumido vos como concejal? Bien, bueno, Vanessa Maggi, que es la concejal electa, que estaba en el número cuarto de la lista, que entró en el consejo en las últimas elecciones, sacó una licencia personal por el motivo de que fue mamá nuevamente, así que, bueno, en ese marco me toca asumir temporalmente su reemplazo. Ahí está. Hasta que vuelva. Claro. ¿Y la compatibilidad con tu trabajo en asesoría letrada no se ve resentida? Bueno, en este momento yo me encuentro licenciado en las tareas, en las funciones municipales porque estoy abocado a la tarea legislativa, si es la licencia de tipo política. Claro, claro. Así queda claro porque, bueno, sabemos que sos abogado del municipio y estaba para esclarecer eso para la gente que no sabe cuál es la competencia y sobre todo esto, ¿no? Que no haya incompatibilidad en los cargos, obviamente. No, no, en este momento me encuentro licenciado, yo la presenté en el mismo momento que ella presentó su licencia en el consejo. Sí. Cuando me notifican desde ahí, desde el consejo del liberante, presenté la correspondiente licencia política en el municipio. Hay un dato que me parece que no lo tenemos demasiado preciso tampoco y apelando a tu capacidad letrada, Leandro. Las concejales, ¿tienen licencia por maternidad? ¿O debió sacar una licencia personal? Claro, tuvo que sacar una licencia sin goce de sueldo, porque no está contemplada la ley orgánica de las municipalidades, lamentablemente, y está bastante desactualizada, que es el año 58, no está contemplada la licencia por maternidad. Sí, bueno, será cuestión de ponerse a trabajar con eso, ¿no? Sí, era lo que hablábamos la otra vez. Entonces, incluso cuando por ahí estaba la duda en algún sector de cómo eran los reemplazos, con el tema de la ley de paridad de género y demás, la ley de paridad de género, si bien es algún elemento que vino a brindar un poco más de perspectiva de género y que celebramos que sea así, por ahí faltó la complementación en la ley orgánica de las municipalidades para los casos de los reemplazos. Claro, claro. Entonces, no cuenta hoy en día, que de hecho sé que han presentado un proyecto en la legislatura, para tratar de modificar y aplicar esas perspectivas de género también para la ley orgánica de las municipalidades, en la cual, bueno, no está llorando a los tiempos en los que vivimos. Claro, sí, cuánto que todavía queda pendiente, ¿no?, en cuanto a la igualdad y a esta paridad con la mujer, ¿no?, una mujer que está embarazada, que es concejal, bueno, tiene que apelar a una licencia sin goce de sueldo por el solo hecho de estar en el preparto y después durante el parto y la licencia posterior también, ¿no?, que no esté contemplado. Bueno. Exacto. Es una vergüenza realmente, ¿no?, que no estemos a la altura de las circunstancias en esas legislaciones. Queda claro, queda mucho trabajo por hacer, me parece, y bueno, creo que hay que abocarse más a cuestiones. O sea, es una ley del año 58, en la cual, si bien se está avanzando muchísimo en perspectiva de género, creo que falta todavía mucho camino por recorrer y, bueno, quedan cuestiones que resolver como estas, por ejemplo. Claro, esto es una prueba. Bueno, me parecía muy pertinente dialogarlo contigo, bueno, además que estás haciendo justamente, estás en el lugar, sos abogado. Sí, por ahí cabe aclarar que la ley de paridad aplica para la conformación de las listas. Claro. Es decir, el famoso uno y uno, hoy vemos las conformaciones, es para el momento de la presentación de las listas. Sí, sí. Pero para los reemplazos, por eso digo que todavía falta en perspectiva de género, bueno, en este caso tenemos un ejemplo de la ley orgánica, los reemplazos son por el orden natural de los puestos en los cuales se ocupan. De la lista, claro. Claro. Sí, sí. Es decir que el reemplazo natural suplente sería, en este caso, yo, que soy masculino, pero era por la cuestión del posicionamiento numérico. Sí, 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 sí. Bien. Se entendió perfectamente. Muchas gracias, Leandro, por esto. No, por favor. Bueno, vamos ahora entonces a este proyecto que tiene que ver con hermosear las veredas, hermosear en definitiva también las casas de los frentistas, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue gestado esto, Leandro? Mirá, esto en realidad es la continuidad de un proyecto que se viene haciendo de veredas desde hace dos años, en los cuales ya nosotros contamos con algunos corredores que se han hecho, bueno, por ejemplo, desde la calle La Cera, desde Brennan y Tuzangó, hicimos en la escuela 1, hicimos desde Brennan, desde Landa hasta La Cera, ya era un proyecto que se venía realizando, pero que, bueno, nosotros como equipo decidimos por ahí profundizar un poco más el proyecto y hacerlo un poco más amplio a partir del año que viene. Claro. El puntapié inicial de las veredas me parece que fue, si mal no recuerdo, sobre Irigoyen, ¿no? Irigoyen entre 25 de Mayo y San Martín. Sí, más o menos hicieron unas 30 cuadras con respecto a ese plan de veredas. Nosotros lo que tratamos de hacer es por ahí profundizarlo un poco más y hacerlo un poco más para que el vecino pueda adquirirse voluntariamente. La idea de este proyecto de renanza es la intervención nuestra como Estado municipal abriendo un registro voluntario para que el vecino pueda venir a anotarse en ese plan en el cual la municipalidad aportaría lo que es mano de obra y maquinaria, y actuaría como gestor de la compra de los materiales. La idea del registro voluntario es que, bueno, una vez que se anoten varios vecinos, la municipalidad hace una compra de las veredas, o sea, lo cual al comprar en mayor cantidad bajaría los costos y daría la posibilidad de financiar estos materiales a las vecinas sin interés en la cantidad de cuotas. Esto de todos modos igual, porque viste cada vez que hay este tipo de entrevistas la gente se pone muy expectante y muy ansiosa. Todavía ese registro no está porque estamos hablando de un proyecto de ordenanza que debe ser aprobado en el legislativo. Exactamente, está ingresado en el Consejo de Liderantes, está haciendo su circuito administrativo por las diferentes comisiones, en las cuales hay legislación, de obra pública, después falta que se someta a la votación, y si se aprueba se pondría en marcha a partir del año que viene. Ajá. Y esto es, ¿para construcción o para arreglo de veredas? Construcción, reparación. Claro, construcción o reparación. O reparación. Exactamente. Y en cuanto al cuidado de lo arquitectónico y al cuidado también de lo urbanístico en nuestra ciudad, vamos a suponer que yo, frentista, bueno, quiero arreglar mi vereda, pero la quiero con determinada baldosa, y mi vecino quiere construir su vereda o arreglar la suya, y la quiere con determinado diseño. ¿Esto cómo lo van a arreglar? Según Augusto y Piacheri me parece que no, debe estar normado. No, nosotros en este plan la idea es brindar tres modelos distintos de baldosa, uno que sería el básico, el clásico, que le llaman vainillita, y dos modelos más, un intermedio y uno con un poco más de ornamentación. Ahora, la adecuación al plan tampoco implica que obligatoriamente el frentista tenga que optar por alguna de estas tres y comprar los materiales a través de la municipalidad. El frentista puede comprar su baldosa donde desee, nosotros le damos la libertad a ellos, y bueno, adriéndose al plan, lo que haría es, si compra los materiales, la municipalidad se los financiaría, si es a través del municipio, y obviamente aporta la mano de obra igual, la mano de obra municipal y la maquinaria. La idea igual es homogeneizar, si se quiere, el tema de las veredas, facilitar la transitabilidad para las personas, muchas veces pasa que hay veredas que no están en condiciones y termina la gente, que era lo que pasaba por ahí antiguamente, antes de que empiecen estos proyectos, estos corredores que se hizo, por ejemplo, Camino del Crino, a los que nos toca hacer deporte por ahí, lo veíamos, que íbamos para el lado del crimen o para el fondo de los barrios y la gente terminaba caminando por la calle. Por la calle, claro, con todo el peligro que implica, no tener vereda, claro, tenés que ir por la calle. Y también, obviamente, esto favorece la inclusión de personas que tienen una discapacidad para poder manejarse o circular a nivel motor, que va a hacer que puedan moverse por sus propios medios también, porque muchas veces el contexto es el que genera esas barreras para por ahí poder movilizarse. Sí, que no incluye, claro, que pone trabas. Y esto viene a ser una complementación de lo que ya se inició, primero con los corredores que estaban volando y segundo con las subidas para personas con discapacidad que se vienen haciendo hace rato en las esquinas de Magdalena. Las rampas, claro. Claro, viene a ser una complementación de todo eso. Mira, ahora recuerdo que había algún reclamo, y lo traigo nuevamente para que se revea, hablando de rampas y de este tipo de accesos, allí en calle Chacabuco, puntualmente en la clínica, que si bien es una clínica privada, la vereda, vamos a recordar, es pública, ¿no? Y hay reclamos, Leandro, acerca de que no hay una rampa para la subida, ¿no? Y estamos hablando de un lugar sanitario, ¿no? De sanidad. También, bueno, creo que de parte de los taxistas habían presentado esta inquietud en su momento. Bueno, aquí también en los medios, en la 100.9, en Videocable Magdalena, también se hizo ese reclamo. Así que, bueno, conviene traerlo ahora a esta conversación contigo, porque me parece que es pertinente también, ¿no? Que recuerden ese reclamo que es tan necesario una rampa. Además, en ese lugar la vereda está muy alta también, ¿no? Ha quedado, me parece que en un nivel muy exagerado, además. Sí, coincidido. Así que te lo dejo como inquietud así al aire también. Sí, de hecho está bueno también mencionar, justamente, que a través de la Dirección de Desarrollo Humano, Daniela Peluso ya estuvo en contacto con gente de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo cual nosotros ya habíamos firmado un convenio también el año pasado. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de firmar, capaz, en el breve tiempo, algunos convenios que van a favorecer el tema de la accesibilidad y el tema de las rampas y el tema de algunas obras. Así que estamos todavía en tratativas, pero bueno, es bueno mencionarlo también ya que no es la oportunidad. Bueno, ojalá que se dé pronto entonces eso, porque pareciera que en medio de la pandemia todo tiene que ser inherente y orientado, que por supuesto debe ser así, hacia la cuestión sanitaria, pero esto es lo cotidiano y lo que viven muchísimas personas y tienen que padecer, ¿no? También, así que viene muy bien y ojalá se haga lo más pronto posible todo esto, para mejorar la calidad de vida de tantas personas. Sí, obviamente, nosotros tenemos lo urgente y lo inmediato, que es el tema, obviamente, del día a día, que hoy es la pandemia. Sí, sí. Pero bueno, nosotros también, esto es un equipo que está conformado por mucha gente que es especialista en distintas cosas. Entonces nosotros que por ahí estamos, o por lo menos en mi caso, yo no soy especialista de salud, uno puede aportar desde el lugar donde puede y sabe. La idea es esa, la complementación de un equipo se trata de eso, de que cada uno aporta en el área que más cree conveniente. Así que tenemos que apuntarla a todos los frentes.